De acuerdo con datos oficiales, el Ministerio Público y la ONG Refugio de la Niñez en 2018 documentaron 10.462 casos de maltrato infantil, 3.912 de violencia sexual, donde 3.612 se registraron contra niñas y 306 contra niños, así como 1.804 de agresión sexual. En el caso de violación, hablamos en que hay una penetración vaginal, anal o bucal en contra de la víctima, puede ser hombre o puede ser mujer, sea mayor o menor de edad, existiendo algunas causas agravantes. La agresión sexual, a su vez, son otras formas de afectar la indemnidad sexual de una persona, pero sin que exista penetración, lo cual también lleva a una pena. Lo más importante es que todos estos delitos, que son manifestaciones de violencia sexual, hemos visto cómo han ido en auge, tanto en el ámbito intrafamiliar, muchos de estos casos suceden. En la misma familia, nosotros hemos litigado y hemos tenido algunos casos satisfactorios de sentencias, en los cuales dolorosamente, y hay que reconocerlo, han sido los padres biológicos o han sido los padrastros, o inclusive casos muy dolorosos de hermanos mayores. Además, las cifras arrojaron 32 casos de empleos a menores de edad, 2.153 embarazos en niñas menores de 14 años y 388 muertes con arma blanca y arma de fuego, así como también 130 casos de trata de personas, principalmente para explotación sexual, cifras alarmantes que en 2019 podrían incrementarse. Hemos logrado determinar de forma fehaciente cómo han habido aumentos en otros ámbitos, la trata de personas ahora, además de la modalidad más generalizada, que lamentablemente es su modalidad sexual, que sigue en auge. Hemos visto el surgimiento de nuevas modalidades, de las que prevé nuestro código penal, particularmente la cooptación de menores de edad para integrar grupos delictivos organizados. Nos preocupa tremendamente cómo niños menores de 13 años están siendo cooptados por los grupos delictivos, principalmente las pandillas, al ser inimputables y al no ser sujetos de procesos de conflicto con la ley penal, estos niños son utilizados como sicarios o para realizar actividades de extorsión y trasiego, a sabiendas los agresores, que en este caso son miembros de las pandillas, que estos niños no pueden atravesar un proceso penal. Según lo señalado por Refugio de la Niñez, una de las grandes preocupaciones desencadena en los casos que logran llegar a tribunales, debido a que pese a que el delito está bien tipificado, maliciosamente algunos abogados logran que los jueces los cambien para no tener condenas tan severas. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez. En Cámara, Emilio Artiga.